Y la Unión Eléctrica pronostica una afectación hoy al servicio en el horario pico en esta jornada de martes, según declaró el director técnico de esa entidad, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, al colega Bernardo Espinoza. Tenemos un fragmento. Tenemos 140 megawatt, lo que tenemos previsto de afectación en el horario de máxima demanda, eso también estamos estimando que no debe superar las dos horas en ningún caso. Tenemos una unidad que está en avería, que es la unidad 5 de Nuevita, que va a estar en el día de hoy. La unidad número 4 de Césped salió ahora a inicio de la mañana, pero va a volver a entrar. Y tenemos dos unidades que están en mantenimiento, que la unidad número 8 de Mariel, que tiene un mantenimiento más prolongado, y la unidad número 3 de Césped, que ya mañana se nos debe incorporar nuevamente al Sistema Eléctrico Nacional, que venía de un mantenimiento ligero, que tuvo la unidad, y ya se nos debe incorporar el día de mañana. En esa condición, repito, 2.730 megawatt de disponibilidad, 2.800 megawatt de máxima demanda. La demanda ha ido creciendo paulatinamente en función de la temperatura, y ya estamos estimando 2.800, hay formadas de 2.800 megawatt la máxima demanda, y estamos estimando en esa condición 140 megawatt de afectación al servicio, solamente en el horario de máxima demanda, y el resto del día no estamos estimando que haya afectación al servicio por déficit de capacidad de generación.